insta a la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo a la población del estado para que venzan al abstencionismo y salgan a votar por su opción que mejor les resulte en el tema de las diputaciones locales y también para el tema de la gubernatura ya que esta elección estará costando más de ochenta millones de pesos solamente en el tema de material y documentación electoral que se ha traído desde el centro del país para ser usada este próximo cinco de junio. En el caso de material y documentación son más de ochenta millones de pesos incluyendo la líquido indeleble que va a ser utilizado y todo el material que es utilizado en la mesa directiva de Casillas. Es importante recordarle a la ciudadanía que todo el esfuerzo que se hace no solo en recursos humanos sino también en recursos económicos y materiales debe verse reflejado el día cinco de junio con la votación de cada uno de las y los ciudadanos quintanarruenses hay que cumplir con esta obligación ciudadana. La presidenta del órgano electoral dijo que se ha realizado la movilización de personal, recursos públicos, recursos materiales para realizar este proceso del cambio en la gubernatura y también en la legislatura actual a través de un proceso electoral por lo que los altos índices de abstencionismo deben de acabarse y esto es a través del voto masivo. Para Notivision, Juan Pablo Fernández.